El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a hablar sobre los perros guía para ciegos en la República Mexicana. Hay una propuesta de ley para que se abran las puertas a todas las personas ciegas que llevan consigo un perro guía. Para hablar de esta propuesta de ley está con nosotros María Concepción Hernández Gaitán. Ella es impulsora de esta iniciativa para que los perros guía puedan entrar a espacios públicos en cualquier lugar aquí en México. ¿Cómo estás María Concepción? Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Fern, su perrita. Perra, ¿verdad? Es perra, sí. Fern, ¿cuánto tiempo lleva contigo? Fern va a cumplir en febrero siete años conmigo. ¿Siete años? Siete años conmigo. Qué bien, ¿de dónde la traes? ¿Quién te la entrenó? Fern es una perrita que es de la escuela que está en Rochester, que es Leader Dog for the Blind, que es una escuela que está en Estados Unidos obviamente, pero que entrena perros guía y los dona a varios países del mundo y de Latinoamérica. Ah, bueno, hay que decir que aquí en México tenemos la Escuela de Perros Guía para Ciegos, una institución de asistencia privada, la única en su género en todo este país. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva contigo en los espacios públicos? Yo no he encontrado ningún caso de una persona ciega con perro que me diga que no lo dejaron entrar. Bueno, somos muchos usuarios de Perros Guía. ¿Cuántos hay en México? Mira, no hay precisamente la propuesta que yo tengo de ley, es precisamente que haya alguna organización, alguna institución que tenga ese censo, esa estadística de cuántos perros hay en México. Te podría decir un aproximado por una investigación propia que yo he hecho, pero de hecho no hay alguna institución, no hay nada que te diga cuántos perros hay. ¿Cuál es el aproximado que tú tienes? Sí, el aproximado que yo tengo es alrededor como de unos 350 perros. 350, ¿entre cuántas personas ciegas en este país? Bueno, de acuerdo al último censo del Inegi, era un, déjame ver, déjame recordar, el aproximado como de 500 mil personas entre débiles visuales y ciegos totales. Y solamente 350 tienen perros guía, aproximadamente. Así es, aproximadamente. Contando también con los de la escuela de Silvia Lozada. La escuela de perros guía para ciegos y AP de Silvia Lozada. Exacto. Ahora, dime, ¿en qué consiste? ¿Qué artículos incluye tu propuesta de ley? ¿A quiénes se la has presentado? ¿Con quién la has trabajado? ¿Quiénes se sentaron a escribirla? Bueno, he tocado las puertas durante dos legislaturas para proponer esta ley. Y bueno, la legislatura pasada la trabajamos con el diputado Carlos Bello, pero ya no alcanzó a entrar al pleno. Yo tuve que salir del país y bueno, ya no se presentó. Esto es a nivel nacional federal. Es una ley a nivel federal. Entonces la presentaste ante la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. De diputados, sí. Y te digo, por tiempos de… ya no entró en tiempos y su estatus está en el CONAPRED. Bueno, y… Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Discriminación en México, ajá. Y bueno, precisamente esta ley se la presenté ahora a la diputada Cita Beatriz Paz y Maza y ella parece que está muy interesada en abanderarla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, las diferencias que aporta esta propuesta de ley con respecto a la Ley Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad que ya existe en México, que está aprobada en su totalidad? Claro, no se ha hecho el reglamento todavía para su aplicación, pero ya como ley está aprobada. ¿Cuál es la diferencia con respecto a esta nueva iniciativa? Bueno, mira, lo que pasa es que la Ley General de Personas con Discapacidad solamente contempla uno o dos artículos que hablan sobre el perro guía. También hay una ley, hay un artículo en la Ley del Profeco, del artículo 58, que también señala que todos los perros guía o los usuarios de perros guía podemos entrar a restaurantes, a lugares, a espacios públicos. Sin embargo, nadie la respeta, ¿no? No hay un sistema como sancionador contundente para que, por ejemplo, como en Europa, quien no te deja entrar se le sanciona y, bueno, es otra cultura, ¿no? Entras a los lugares. ¿La sanción en qué beneficia al usuario de un perro guía? ¿La sanción que ustedes esperan para con aquellos que no les permitan entrar a los espacios públicos? Pues que simplemente se haga efectiva, ¿no? Porque el artículo 58, tú vas a un restaurante y te dicen es que no entras. ¿Por qué no entras? Tú sí, pero el perro no. Y tú llevas tu artículo y mira, tratas de convencer a las personas, ¿no? Al dueño del restaurante, a los gerentes y te dicen no. Y aquí está el artículo, aquí lo traigo, indicado, qué sé yo. Y te dicen es que no, no entras y hazle como quieras, ¿no? Entonces no hay nadie que nos proteja en ese sentido. Está la ley, pero, bueno, están los artículos, pero nadie los respeta, no se hacen efectivos. En la ley de la Profeco está muy, muy claro que deben entrar los perros guía a los espacios públicos. En la ley general para la inclusión de personas con discapacidad, dices que solo hay un artículo dentro de la ley donde se mencionan los perros guías. ¿En qué sentido se mencionan? ¿Qué se dice? Se dice, bueno, no lo recuerdo así literalmente, pero dice que las personas usuarias de perros guía, acompañadas de sus perros guía, tienen acceso a todo espacio público. Algo así, es algo muy somero. Público y privado. Y privado de uso público, exacto. Entonces, me decías que no conoces. No conozco casos, conozco muchas personas ciegas y yo no conozco del caso de alguno que me diga que no lo han dejado entrar. No, fíjate que, bueno, yo somos varios, muchos usuarios de perros guía, de LiderDoc. Y entre nosotros, precisamente por eso nos dimos a la tarea de sentarse a escribir esto de la ley del perro guía, porque precisamente cada vez es más difícil abordar, por ejemplo, un taxi. Hay compañeros que quieren abordar un micro y no les hacen la parada. Hay restaurantes que te dicen no, sitios de taxis, hay también, paradójicamente también, hay líneas de autobuses foráneos que tampoco te dejan entrar con el perro. Pero, entonces, yo considero que hace falta mucha información, mucha sensibilización. Quizás no los conoces, pero la verdad es que existimos. Pero existen, no, seguramente no han venido a saber de alguno de ellos, pero tú, sin duda, los conoces más. Sí, claro, claro, claro. Pero dime, ¿cuántos artículos incluye esta iniciativa de ley? ¿Qué dicen? Son 20 artículos y está dividido, bueno, pues el primer capítulo contiene los derechos, la acreditación del perro guía, las obligaciones, el sistema sancionador, hay, regula muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar de las acreditaciones, que me parece muy interesante, que tú entres a un espacio público con una acreditación que garantiza que el perro no va a hacer sus necesidades dentro de un espacio privado de uso público o un espacio público. En fin, ¿qué, qué, qué, las acreditaciones, qué, qué dicen? Bueno, la propuesta es de que, como en otras legislaciones, se difunda que el perro guía se va a reconocer por su correa, por su arnés, su collar, que el arnés y la correa tienen el logotipo de la escuela, en este caso de Ferum, que es LiderDoc. La escuela de Silvia, me imagino que también ha de tener su logotipo. Por escuelas reconocidas, ¿no? Exacto, son centros, también eso contempla la ley, o sea, quiénes son los centros de entrenamiento reconocidos y acreditados. Por ejemplo, en el caso de México, pues la escuela de Silvia Lozada. Este, y bueno, que se propone que haya una credencial que se proporcione a los usuarios de perros guía de todo México, no importando de qué escuela, para que se tenga una base de datos de los usuarios de perros guía. Entonces, esa, con esa acreditación, poder entrar, con esa credencial que nos acredita como usuarios de perros guía, poder entrar a, ya se tenga toda esa sistematización y poder tener acceso a las instituciones, a los espacios públicos, vaya. Que no, hay mucha gente que no, no sabe qué características debe de tener el perro para que sea, este, visibles, para que sea perro guía. También nosotros tenemos nuestra credencial de LiderDoc, y me imagino que con Silvia también, pero que sea una sola credencial que nos una a todos, ¿no? Que sea, que sea válida para todos. Que sea como una licencia de manejo, pero en este caso es una licencia para acceder a cualquier espacio con tu perro guía. Exacto. Muy bien, vamos a un corte y seguimos con más. Gracias por ver el video. 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 Continuamos y conociendo una propuesta interesante, novedosa, creativa, generosa, insistente también, la ley para la admisión de perros guía en espacios públicos que presenta María Concepción Hernández Gaitán aquí en este espacio de televisión, pero que también ya fue presentada ante la Cámara de Diputados. la Comisión de Grupos de Grupo de Grupos de Previn Серг Rose Vivint Resource Cards, lo mismo que con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Yo no entiendo por qué habría que discriminar a una persona usuaria de un perro guía cuando el comportamiento de estos perros, mira, estamos en un espacio de televisión y no ha hecho ni un ruido, ni un movimiento, no ha tirado ni una cámara aquí, no ha mordido ni una silla. ¿Cuál es el problema? Yo creo que es la falta de difusión, de conocer que detrás de un perro guía como Fern hay todo un entrenamiento, todo un proceso para adquirirlos, ya sea en cualquier parte del mundo, en cualquier escuela del mundo de perros guía. Todo el proceso que está detrás de su entrenamiento. De hecho, un perro guía como Fern está evaluado como en 30 mil dólares aproximadamente. Entonces, todo lo que está detrás para que el entrenador logre esto, de que el perro tenga este comportamiento, todo el entrenamiento que llevamos a cabo también en las escuelas. Estamos 25 días entrenando con el perro. Entonces, es todo un proceso de integración, de adaptación entre tú y el perro para que seas más libre y luego más independiente. Y luego resulta que te limitan en tu libertad, en tu inclusión social, aquellos que no conocen el comportamiento de un perro. Voy a leer la carta que escribiste de parte de Fern, tu perrita, para todo México, a fin de que México conozca el sentir en las palabras de un perro, es en sentido figurado, lo que siente en realidad su dueño. Y las explicaciones que el dueño quiere dar a este país para que se abran las puertas, porque si la ley tarda en ser aprobada, lo que no queremos que tarde es la cultura de inclusión. Eso queremos que sea ya, de inmediato. Entonces, podemos ir observando cada parte de Fern y a lo mejor tú puedes despertarlo un poco, convivir un poco, mientras yo leo su carta. Sí, que lo que se vea mientras se escucha mi voz es la forma de relación entre Conchita y Fern. Dice, sí a la ley del perro guía en México. Hola amigos, mi nombre es Fern y soy una labrador dorada con siete años de trabajo. Mi noble labor en esta vida es ser los ojos de quienes no ven. Quizá me han visto guiando por la ciudad y les diré que me encanta mi trabajo. Para ello, me preparé bajo un disciplinado entrenamiento en una excelente escuela de perros guía al norte de Estados Unidos, la cual invierte en cada uno de nosotros, además del amor, tiempo, esfuerzo y profesionalismo, la cantidad aproximada de 30 mil dólares. Quizá no lo saben, pero mi vida, al igual que la de otros guías, desde mi nacimiento hasta que llegue la hora de mi retiro, está llena de tristes separaciones, de maravillosas y dolorosas experiencias. Durante mi instrucción me encariñé con el que fuera mi entrenador, al cual admiro por su humanitaria y desinteresada labor. Ojalá esta sociedad aprendiera de su entrega y profesionalismo al trabajar por y para los ciegos. Cuando culminó mi instrucción estuve lista para hacer los ojos que anhelan los ciegos. Llegó el momento de prestar mis servicios y poner en práctica todo lo aprendido, de entrenar junto a mi amiga, dar luz a su camino, viviendo durante 25 días inolvidables experiencias hasta llegar a sincronizar nuestros pasos y movimientos para lograr ser como una sola persona. O sea que Conchita les tomó 25 días y, como tú ya nos dijiste, entrenaste con ella. Pero me llama la atención sincronizar nuestros pasos y movimientos. Así es. Durante el entrenamiento no es llegar y toma, aquí está tu perro, sino que los entrenadores en Rochester tienen dos días en los que te observan todo el tiempo. Te observan tu forma de comportarte, tu personalidad, porque te van a dar exactamente el perro que va a ser la prolongación de ti, de tu personalidad además. Te observan tu estatura, tu peso, tu tamaño, tu fuerza y ellos ya van y ven exactamente qué perro es para ti. Entonces todo eso es muy importante que la gente lo conozca porque hay veces piensan que tú eres ciego y que eres un perro y te tocan a la puerta y mira aquí está tu perro. Es lo que te decía, es todo un proceso. Y entonces el entrenador te está, observe y observe todo, si eres extrovertido, si eres una persona introvertida. Y es así como muy maravilloso porque ellos, al observar todo eso, te dan exactamente el perro que va de acuerdo a tu personalidad. El perro que va a oír tu voz y que va a ir a tu ritmo. A tu ritmo, exacto. Entonces va sincronizando los pasos porque el perro, si jala mucho, si va rápido, el perro y tú se van adaptando, vas conviviendo con él y el perro va caminando casi así a mi paso. Qué bien. Bueno, y sigo leyendo. Dice, en ciudades inaccesibles como la de México, donde todos los días me topo con aglomeraciones y no solamente con barreras arquitectónicas, pues el urbanismo no se detuvo a pensar en los ciegos, sino también me topo con obstáculos realmente infranqueables como son las barreras mentales. Una tienda de autoservicio donde me niegan la entrada, la puerta de un hotel donde se me da en la nariz, un taxista que me niega a darme servicio porque tiro pelo, un microbusero que me niega el paso porque estorbo, un anfitrión de restaurante porque resulto inantigiénica a sus ojos, una línea de autobuses foráneos porque simplemente no quiere, y ahí sola, ante el corazón del mundo, ante la cerrazón del mundo, sin poder emitir un aullido de tristeza, con la rabia por la impotencia de no poder hacer nada, más no ha habido quien me proteja y abogue por mí y mi derecho a vivir en sociedad. Bueno, ciertamente estos perros no ladran, no hacen ruido. ¿Cómo les enseñan a guardar silencio? Pues me imagino que va a ser un entrenamiento como que de mucho estímulo, de premios, de mucho cariño, ¿no? Ella sabe, por ejemplo, en la oficina está y no ladra, o sea, ella está muy quieta como ahorita, siempre su comportamiento, ya cuando llega a casa ya anda suelta y todo, pero todos modos son perros que no, están entrenados para no ladrar. La señal que ella recibe para sentirse más libre y despertar y mover y jugar es cuando le quitas el arnés. El arnés, exactamente, el arnés, cuando lo trae puesto, ella sabe que está trabajando, que está atenta, está conmigo, que ella tiene que guardar pues esta conducta. Ya cuando se le llegamos a casa, se le quita el arnés, ya anda corriendo como loca, ¿no? Si tú te pones de pie en este momento, vamos a intentarlo, ¿sí? Que se ponga de pie y a ver cuál es la conducta del perro. ¿Ven from? ¿De fern? ¿Ven from? Parece que está dormida y no está dormida. No, está pendiente. Ella está lista. En el momento que yo le diga, es firm, forward, ella seguiría. A ver, si quieres, paseate un poco y aquí que las tres cámaras hagan su mayor esfuerzo. A ver, Fernanda, es forward. Straight, firm. Vamos, nena, straight. Está esperando que yo le dé una orden. Find the door, no sé. Forward, straight. Straight, firm. A ver, dile que encuentre la puerta. Find the door. A ver, Fernanda, es right. Find the door, firm. Busca la puerta, nena. Vamos, nena. Find the door. No, está retrocediendo. Es que está un poco nerviosa, mi firma. No, 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 tú tranquila, nosotros no tenemos prisa y queremos disfrutar, ver cómo controlas a la puerta. Ella es muy dócil, es una perra muy noble. Find the door. A ver, firm. Find the door, nena. Vamos, busca la mami. Find the door, firm. Find the door. Mira, vas a subir un escalón. Find the stairs. Cook, dog, fair. Ella sube las primeras dos, o sea, las patas delanteras, hace un alto hasta que está el escalón, ¿cierto? Sí, ella te lo marca primero. Ajá. Te lo tiene que marcar. Qué bien. Ahora, si quieres, regresa. Fernanda, es right. Right. Fernanda. A ver, al bajar el escalón. Find the door. Good dog, Fernanda. Hizo lo mismo, bajó las patas delanteras, hizo un alto hasta que tú bajes y siguió adelante. Así es. Qué bien. Y has encontrado la silla. Y ven, firm. Ella ya sabe que tú te vas a sentar. Claro. Fernanda, sit. Ahora, suelen sentarse, acomodarse, echarse delante de los pies de su perro, ¿verdad? Siempre van del lado izquierdo. Ajá. O sea, está acostumbrada a ir en los autobuses. A caminar del lado izquierdo. Y siempre sentarse del lado izquierdo. Ajá. Siempre, siempre. Ella ya sabe que es del lado izquierdo y cuando va en el metro, va. Abajo de mis piernas, en los microbuses también. ¿Si vas a un restaurante? Este, abajo de la mesa, debajo de la mesa. Ajá. Sí, y hace cuenta que no está. Sí, hace cuenta que no está. Sí. Y dime, el temor de algunos restauranteros de que entres con el perro porque suelta pelo. Porque suelta pelo. Por ejemplo, en una fábrica de cerveza, en la que está en Plaza Loreto, te dicen, no es que no entras porque tira pelo. Entonces, más adelante, Fern, en esa carta dice, con respecto al tirar pelo. Sí, dice, que tiramos pelo. Pues claro, hasta en perros hay razas. Soy un labrador, no un xolo escuintle. Aunque me cepillen todos los días, voy tirando pelo a mi paso. Nada que sea imposible de quitar rápidamente. Sacudirse mi pelo es más fácil que evitar la intolerancia, la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Les aseguro que hay quienes, en lugar de soltar pelo, van tirando energías negativas como el engandalle, la maldad, la envidia, la frustración y la hipocresía. Que olemos a perro, dicen, por supuesto. No podemos oler a gato. Yo me pregunto si la gente tiene alguna idea de a qué huele. Habráse visto perros humanizados y personas animalizadas. Qué fuerte, ¿no? Sí. Tu carta. ¿Cuándo la escribiste, Conchita? Este, la escribí, ahora que regrese, estuve viviendo en España, ya regresé y paradójicamente encuentro todavía más trabas para subir a un taxi. Por ejemplo, estaba lloviendo y digo, por favor, llévenme porque está lloviendo muy fuerte. No, es que no, si llueve menos, menos te suben con el perro. Entonces, paradójicamente encuentro todavía más trabas. De verdad, digo, esto que porque tiran pelo. ¿Y en España no pasa eso? No, no por el sistema que tienen de sanciones. Vamos a platicar de los países más avanzados en la inclusión de personas con discapacidad. ¿Sale? Después de un corte. Estados Unidos, España y algún otro que conozcas. Sí. Volvemos. Música 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 Pues antes de platicar de las experiencias en otros países para la inclusión de personas ciegas que usan perro guía, voy a leer la última parte de tu carta, ¿estás de acuerdo Conchita? Música 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 nuestra legislación, los artículos que se refieren al perro guía se habla de perros guía pero en esos países ya son perros de asistencia que además son los perros de asistencia para los ancianos para personas diabéticas que les avisan si se les subió la azúcar para personas autistas para sordos ciegos perros también que te avisan si está sonando, para las personas sordas si está sonando el teléfono si están tocando la puerta, el timbre entonces ya hay una clasificación de los perros, de este tipo de perros entonces a nosotros nos falta mucho entonces a mí incluso me han dicho es que para qué sirve una ley si se puede poner en un capítulo de tal ley todo lo referente a los usuarios de perros guía y el acceso y todo pero no, yo creo que como lo decía en la carta ya merecemos tener una ley del perro guía que en donde se especifique se establezcan pues nuestras nuestros derechos respeten nuestros derechos los derechos de las personas ciegas y nuestras obligaciones también de las personas ciegas no los derechos de los perros de las personas ciegas sí, claro de las personas ciegas sí, de las personas ciegas los nervios de las personas de los usuarios de perros guía y nuestros derechos y se establezcan también nuestras obligaciones muy bien y dime en esta propuesta de ley que tú has presentado ya a la Comisión de Grupos Vulnerables desde la Cámara de Diputados mencionas que los perros de asistencia en general al menos en algún artículo o todo el tiempo se refiere solo a perros guía hay un apartado en que sí habla de los perros de asistencia y de ahí se deriva el perro guía muy bien y entonces ya iría como de vanguardia esta ley si se aprueba para que los demás perros entrenados de distintos modos para asistir al ser humano puedan también ser aceptados en espacios públicos exacto porque si nada más se habla del perro guía cuando yo vaya a un restaurante a mí a lo mejor me van a dejar entrar con mi perro guía pero si va una persona este sorda lleva su perro pues si no está establecido en una ley pues no la van a dejar entrar ahora ¿cómo lograron en España y Estados Unidos que hubiera esta cultura? ¿fue a punta de castigar gente o a punta de anunciar difundir y promover estas leyes? yo creo que fue a base de difundir de de promover mucha lucha entre las organizaciones entre las asociaciones de de cómo se organizan los usuarios de de perros guía ejemplo en Cataluña y en Barcelona hay una hay una asociación de perros guía entonces de usuarios de perros guía entonces se 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 apoyan mucho es es esa ese trabajo en equipo que quizá a nosotros nos falta ¿no? esa cultura de trabajar en equipo de unirnos de 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 ver cómo todos nosotros si nos unimos podemos lograr más en vez de que cada quien esté luchando por solo muy bien Conchita ¿tú qué estudiaste? bueno yo estudié ciencias políticas soy maestra en ciencia política y administración pública por la UNAM y y bueno soy trabajadora de de la cámara de diputados muy bien Conchita pues nos da muchísimo gusto todo lo que has estudiado todo lo que has trabajado y que no solamente estás viendo por ti sino por las demás personas ciegas en México y que estás buscando la cohesión entre organizaciones altruistas dedicadas a personas ciegas para lograr este objetivo que además es necesario porque si ustedes han trabajado para tener un perro guía y se han capacitado y entrenado para poder ser dignos de tener un perro guía porque no se cuentan con las manos son perros que tardan un año por lo menos en madurar y ser entrenados para luego ser donados a personas ciegas así que hay que concursar para tener un perro guía y ya que lo tienen para poder ir por la vida dándose a los demás en obras de beneficencia y con su trabajo profesional pues es necesario que la sociedad corresponda a su esfuerzo y les abra las puertas muchísimas gracias por haber estado acá Conchita tus datos han estado en pantalla y esperamos que mucha gente se ponga en contacto contigo muchas gracias gracias pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima si hay soluciones aquí en el portal informativo de fundación para la promoción del altruismo institución de asistencia privada el lado humano del periodismo un servicio de anunciación comunicación altruista participa en facebook en todo méxico somos hermanos y síguenos en twitter arroba todo méxico somos